Con los titulares que tenemos de los temas nacionales e internacionales, arrancamos en este martes 20 de agosto, el presidente Luis Abinader a través de su consultor jurídico, del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, valga la aclaración Antoliano Peralta, remitió al Senado su proyecto de reforma constitucional con cambios importantes de varios artículos en la Carta Magna. Entre las modificaciones clave, se propone que el Procurador General de la República cena movible por dos años, en lugar de los cuatro que se plantean originalmente. La Procuradora General de la República, Miriam Germán, aceptó solicitud del presidente Abinader y anunció nuevas medidas en la Procuraduría, informó que seguirá como titular hasta que le sea completada la reforma de la Constitución que modificaría el procedimiento de designación del Procurador, respondiendo a la solicitud que le hizo el presidente Luis Abinader. Celso Marrancini informa que de sur se encuentra en una situación crítica por ineficiencias de la pasada gestión, dijo que se pagó un anticipo por 900 transformadores en China y que no se verificó la calidad. Esto es importante, es una declaración que debe ser continuada por una investigación, por un levantamiento y por supuesto, la defensa de los intereses del pueblo dominicano, del contribuyente dominicano, a través de un levantamiento que implique si esa falta de verificación genera una responsabilidad de algún tipo sobre quienes tomaron esta decisión y si puede existir algún indicio de dolo. Esto es clave, esto es importante, en el sector eléctrico se han hecho muchos chanchullos y es importante que se aclaren los horrores o los errores, no importa que se hayan cometido en esa política pública tan importante, tan sensible. Suspenden registros de proveedores del Estado a 22 legisladores, la Dirección General de Contrataciones Públicas, esto lo habló cuando estuvo hace con nosotros un par de días Carlos Pimentel, de que no le iba a tembrar el pulso, cuando personas que accedieran, por ejemplo, a los puestos electivos del Estado y entraran en este conflicto de intereses, pues iban a verse suspendidas en las empresas en las que participaban el registro de proveedores del Estado. Así que, lo dicho, parece cumplido en el caso del señor Pimentel. Entre esos legisladores se citan Kingsberg, Litaveras Duarte, Celina Méndez, Charles Mario Tijo, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente Luis Abinader emitió el decreto 452-24, designó seis nuevas gobernadoras civiles. Estas sustituciones se dan porque muchas de ellas fueron electas en puestos en las pasadas elecciones o serán movidas, tengo entendido, a otras posiciones, provincias como Espaillat, Ato Mayor, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo, Valverde y Dajabón, con todo el respeto, y saben que las gobernadoras, muchas de ellas son personas que respeto muchísimo, pero nuestro país tiene un problema con esa posición y la naturaleza de la misma. En un país que no tiene un modelo federal, lo de las gobernaciones hay que decirlo, es una especie de embajada interna de los presidentes, que en un país tan pequeño, bueno, pudiera tal vez caracterizarse en otras funciones. La policía persigue a presunto autor de muerte de mujer en el hotel de la zona colonial. La entidad ha pedido al señor Edwin Andrés Jerónimo Mejía, mejor conocido como Espaillat o El Cogito, entregarse por la vía que él entienda pertinente. La verdad es que una forma muy cruel de ponerle, bueno, todos los asesinatos en carga de crueldad, algunos más que otros, pero este fue, yo creo que puntualmente cruel, el de esta dama que apareció en el hotel de la zona colonial. A nivel internacional, Kamala Harris estuvo abriendo la convención demócrata, le hizo un homenaje a Joe Biden, hizo aparición sorpresa en el inicio de la convención, hablaron, entre otras, Hillary Clinton, dijo que había que romper el llamado techo de cristal, arrancó aplausos, obviamente Trump fue el epicentro de sus señalamientos, hubo participación ahí de importantísimas, importantísimos líderes del partido demócrata, de eso hablará más adelante, por supuesto, el compañero Rosendo Tavares Villalobos. Cientos de personas en Puerto Príncipe protestaron en contra de la violencia, con ramas de árboles acompañados de una banda, se prendieron fuego a neumáticos en varios de los barrios de Puerto Príncipe, y vamos a ver finalmente si estas protestas son orgánicas, hasta qué punto pudieran ser también una especie de flanco y haga presión política a favor o en contra del proceso que los policías de Kenia y las fuerzas que se supone deberán llegar de otros países, pues permitan hacerle frente. Canadá ofreció su apoyo a Haití para organizar elecciones transparentes, no se pongan eso ahora, no se pongan eso ahora, se lo decimos más de buena fe que por advertencia, yo no creo que estén dadas esas condiciones, sobre todo por un tema de documentos, pero bueno, allá ustedes, el primer ministro Gary Connell dialogó con su homólogo, con su homólogo, Justin Trudeau sobre la seguridad en Haití, por Dios, yo creo que deben tener un poquito de cuidado con las promesas sobre ese tema de las elecciones para saber si finalmente esas condiciones están dadas. Eso, ahí vuelve el problema de la democracia tirada en paracaídas, eso no siempre suele salir bien. Policía de Paraguay abatió a un diputado, eso lo informamos el día de ayer, precisamente aquí en cabina, Eulalio Gómez se intentó hacer un allanamiento y el hombre sacó la pistola, la blandió, y supuestamente hubo respuesta armada contra la policía paraguaya, y termina recibiendo un disparo cuando es llevado al centro médico fallece. La llamada superluna, que es un término, hay que decirlo, muy cuestionable, desde el punto de vista científico iluminó el mundo, el cielo de varias ciudades del mundo, es un término que inventó un astrólogo en los años 70, y por más grande que le digan a ustedes, nunca varía un 10, 15% de lo normal, que eso ocurre en muchas otras épocas del año, pero bueno, como quien quiera entretenerse con eso, no está mal, a mí me encanta que a la gente le guste la astronomía. Así que con estas informaciones iniciamos esta presentación de el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101, como hacemos en cada jornada, con los titulares más importantes de cada día, en esta presentación que hacemos de cada mañana. Hubo respuesta del presidente Fernández al señalamiento hecho desde el Poder Ejecutivo con respecto al posicionamiento del doctor Leonel Fernández, y su posición sobre el tema venezolano, y si bien el Dimi Virete a mucha gente le entretiene, de hecho hay quien gusta solo de la política por su faceta de debate, o de morbo, o de amarillismo, o de chisme, hay que decirlo que ojalá, ojalá pudiera, tal vez este intercambio de señalamientos del presidente Fernández a un presidente, del presidente Abinadero a un presidente Fernández, al que muchos hemos visto demasiado simpático, tal vez con el régimen, pero que él ha dicho, ha defendido que su postura ha sido la de que se aclaren los hechos. Lamentablemente el presidente Fernández acompañó a un grupo de gente, no se le puede juzgar al presidente Fernández, ni por los hechos, ni por los dichos de otras personas. En eso yo creo que hay que ser coherentes, el presidente Fernández no es Samper, el presidente Fernández no es Torrijos, el presidente Fernández no es Zapatero, el presidente Fernández no es ninguno de estos señores veleidosos, pero los acompañaba, y producto de esa asimilación, muchas veces injusta, pero es muy preclaro en los seres humanos, dime con quién andas, te diré quién eres, el que anda con cojos al año cojea, la idea de que ese mismo grupo, que otras veces ha sido llamado a placer del régimen, mientras que con otros jefes de Estado, que están muy interesados también en la problemática democrática, parecería que el régimen no se siente tan cómodo, esto no necesariamente implica lo que no haya dicho, y lo que no haya asegurado nunca el presidente Fernández, pero le ha dejado en situaciones, le ha dejado en condiciones que no han quedado realmente muy claras, hemos dicho que el primer presidente internacionalista, y siempre aclaramos el término presidente, porque inmediatamente surgieron los señalamientos de muchos que entienden que esa condición la tenía el profesor Bosch, yo creo que el profesor Bosch, después del golpe de Estado, aunque ya tenía una gran experiencia internacional, habiendo estado en Cuba, en Costa Rica, en Venezuela, yo creo que posterior al golpe de Estado, se terminó de conformarse en un gran internacionalista, sobre todo con sus grandes investigaciones sociológicas, sobre el Caribe, sobre América Latina, y sobre temas interesantes, y luego, en el caso del presidente Fernández, llegó muy joven a la presidencia, pero ya muy joven, tenía una vocación extraordinaria, por dominar el escenario internacional, la realidad aquí es que, la situación, demanda, posiciones claras, quienes, de manera clara, hay que decirlo, están próximos, o defienden la, situación de ese gobierno, que tiene ese país, y bueno, si lo hacen, hay que cargar con las, consecuencias, con el peso de cada posición, si es una posición contraria, bueno, también se carga con ese peso, porque vas a recibir el ataque de otros, vas a recibir los señalamientos de otros, que te van a llamar de todo, no tenemos acaso a los mismos de siempre, llamándole a todo el que se opone, a ese genio del siglo XXI, Nicolás Maduro, llamándoles, como siempre, colaboradores del imperio, que se yo que, gobernadores de colonia, como suele llamar, uno de los, más conocidos y célebres personajes, de este, de este campo, en fin, la realidad es que, hay gente, que cuando están lejos del poder, son tus mejores aliados, contra los abusos, esto, dicho sea de paso, no lo digo por el presidente Fernández, sino por actores de la izquierda de América Latina, que cuando están lejos del poder, son tus principales aliados, en cualquier lucha, contra la violación de los derechos humanos, contra los excesos del poder, son grandes aliados, de la vigilancia al poder, son grandes aliados, del discurso anticorrupción, pero cuando estas, estos grupos, son aliados a quien está en el poder, o logran insertarse, en cualquier esquema de poder, se convierten en los principales adalides y defensores, de todo abuso de los derechos humanos, de todo abuso de las figuras de poder, de toda interrupción, de la división de los poderes, y de verdad que, es increíble, como se cumple aquel refrán, que decía, que el día siguiente de la revolución, el máximo revolucionario, se iba a convertir en el máximo conservador, y usted lo ve en Nicaragua, lo ve en Venezuela, lo ve obviamente en la isla de Cuba, lo ve en cualquier lugar, allí donde se den esas condiciones, de regímenes, que jamás esperan entregar el poder, para ellos no existe la posibilidad, de bajarse del tigre del poder, eso es imposible, y para muchos, significa pues, una muerte segura, porque no están dispuestos, a ser fiscalizados, por lo que hicieron, no están dispuestos, a enfrentar el choque, de todo el tema, relacionado, a esto, a esto de, que el poder debe ser fiscalizado, miren señores, en estos dos, tres minutos, que nos quedan, para concluir esta introducción, se le ha dado poca importancia, en medio del debate, de la reforma constitucional, es normal, en medio de la discusión, sobre otras reformas en camino, como es la propia reforma fiscal, con su capítulo tributario, a la ley de responsabilidad fiscal, estamos hablando, de que en la República Dominicana, pudiéramos estar, por primera vez, ante una figura, que ojalá sirva, más allá de ser decorativa, de tope de gasto público, los políticos, en el mundo entero, son muy, preclaros, al hablar, de la carga fiscal, a los más ricos, a las empresas, se utiliza, incluso una, una figura, que a mí me, siempre me ha resultado, muy graciosa, porque violenta, cualquier principio, de las matemáticas, los más ricos, deben pagar más, de hecho, cuando todos pagamos el 10%, los que más renta ingresen, pagarán más, las clases medias, pagan más impuestos, que las clases, obviamente emergentes, en el sentido de que, por ejemplo, en la República Dominicana, ¿quién puede evadir el ITEVIS, en la, en el consumo? ¿Quién puede evadir el ITEVIS? ¿Quién puede comprar, hacer su compra, con una serie de alimentos, procesados, y de, y de, bienes y servicios, que pagan el ITEVIS? ¿Quién puede escapar de eso? Bueno, quien más los consuma, más los pagará, hay evidentemente, una transferencia, de esa carga, por ampliación, de la base, de lo que consume, donde no se necesita, esa llamada justicia fiscal, que tanta gente apela, y que mucha gente, extrapolando, temas y debates, de otros países, ha querido traerlos, por los pelos, y no por lo de la cabeza, hacia República Dominicana, en ese sentido, siempre que se habla, de las reformas, fue utilizada la frase, muchas veces, de que había que amarrarse, los pantalones, de que había que apretarse la correa, generalmente señalando al pueblo, al pueblo que generaba, a través de sus impuestos, lo que el Estado gastaba, el Estado se endeudaba, para completar el gasto, porque era deficitario su ejercicio, y ese endeudamiento, igual, corría a cargo, de los mismos contribuyentes, que a través de impuestos, al combustible, y a otras figuras, iban a pagar ese servicio de deuda, en ese sentido, no había forma de escapar, a ese dibujo tributario, que todavía hoy tenemos, luego, se van dando evoluciones, siempre que venían estos paquetazos, tratando de contrapesar, de equilibrar, el impacto que iban a tener, entonces, se generaban, subsidios, otras figuras de asistencia social, que adivinen que, tampoco caían del cielo, igual, se solventaban, con los mismos recursos, que salían, del erario, del tesoro común, de los dominicanos, al final, una economía circular, una economía de regleta, que nos ha llevado, a donde estamos, por eso, hablar de la ley, de responsabilidad fiscal, que por primera vez, establece, la posibilidad, de un tope de gasto, la posibilidad, de que el estado, tenga que reconocer, que también, debe ponerse límites, de que el crecimiento, de la ley presupuesto, cada año, no puede ser infinita, infinito, es el espacio, y si crece, algún tipo de límite, debe, aunque sea temporalmente, tener, la realidad, es que, nuestro presupuesto, no debe, como el espacio, todos los días, ampliarse, sin sentido, sin ingeniería, sin cálculo, sin planificación, debe también, preverse un control, de ese gasto, sobre todo, cuando el mismo, no se ha traducido, en la calidad, y la fiscalización, que como país, anhelamos, y como ciudadanos, necesitamos, no ocurre, en un hogar, no ocurre, en una empresa, no ocurre, en un emprendimiento, porque tiene que ocurrir, en las instituciones públicas, porque tiene que, que despreciar, la administración pública, y la idea, del manejo de recursos, en este caso, los financieros, porque tiene que despreciarse, la idea, de que los recursos, son finitos, y de que, por lo tanto, debe establecerse, un orden de prioridades, de que debe establecerse, un control, una fiscalización, y un nivel de transparencia, que es el que se ha reclamado, por muchos años, en el país, vamos a darle seguimiento, a esa figura, es importantísima, es clave, para ir cambiando, una cultura de despilfarro, y de gasto infinito, porque algún día, alguien lo va a pagar, este o yo, este yo, o este otro, al frente de la administración pública, finalizamos esta introducción, del gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101, de este martes, 20 de agosto, nos vamos a una pausa, y cuando retornemos, con este grandioso equipo, de comunicación, del gobierno de la mañana, y la Z 101, vamos a dar inicio, de inmediato, a nuestra ronda, de comentarios, y análisis, con nuestros compañeros, llévatelo cundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!